... Nuevamente estamos en la Cámara del Transporte de nuestra ciudad para una nueva entrega del Espacio de Educación Vial. Adentro nos está esperando Bruno. Vamos. Hoy en este espacio vamos a hablar de los tiempos de reacción. Exactamente. Es un tema muy importante porque tiene que ver con la persona, con el conductor. Por eso la ley, la recomendación es que el conductor tiene que estar en las mejores condiciones para conducir. Y uno de los aspectos que se toma en cuenta ante una situación, un incidente o algo que se dé en la vía pública, es el tiempo de reacción. Es decir, del momento en que la persona se da cuenta, percibe y toma una decisión. Por ejemplo, el frenaje. Vamos a ponerlo más simple. Puede haber maniobra evasiva, aceleraciones, para evitar un choque, un accidente, una colisión. Entonces el tiempo de reacción es un momento en el cual la persona decide, desde que mira, observa, analiza y decide poner el pie en el pedal del freno. Todo eso, en términos generales, se llama reacción. Los libros, los escritos, esto se lo ha consultado también a especialistas, médicos, psicólogos, hablan de aproximadamente un segundo el tiempo de reacción. Que se puede achicar, y esto un conductor profesional o una persona mucho más cuidadosa, los tiempos los pueden reducir. Una persona descuidada o que va hablando por celular o que va distraída, esos tiempos se alargan. Y acá empieza el tema con la velocidad a la cual se desplaza un vehículo. Por ejemplo, la velocidad máxima en calles, en la zona urbana, es de 40 km por hora. Y acá en los cursos hacemos una simple cuenta matemática. Hay que transformarlo eso a metros por segundo. Entonces 40 km por hora son aproximadamente 11 metros por segundo. Y si volvemos al concepto, que uno demora un segundo en pisar el pedal del freno, a 40 km por hora, significa que recorrí 11 metros y los pierdo. ¿Por qué? Porque soy humano. ¿Cómo se puede hacer para aumentar este tiempo de reacción, Diego? Para que no tardemos tanto, sino que lo hagamos inmediatamente cuando vemos una situación de peligro. Exactamente. Sería para reducir el tiempo de reacción. Lo más rápido, ahí hay que estar atento. Por ejemplo, en una intersección, como hay muchas en pico, vamos a poner una común, ¿no? Mano única, ambas. Antes de llegar a la intersección, reducir la velocidad. Eso es fundamental. Y estar atento de dónde va a venir el vehículo. Recordemos que el de la derecha tiene prioridad. Entonces, si yo voy por la izquierda, evidentemente las precauciones van a ser mayores. Y estar siempre atento a la conducción. Con eso, va a ayudar a que los tiempos de reacción sean menores. Y siempre, al estar desacelerando, ya no voy a estar acelerando, poniendo el pie exclusivamente en el acelerador, sino que ya atento o poniendo ya el pie en el freno. Con lo cual, se va a disminuir el tiempo de reacción de frenaje. Al reducir el tiempo de reacción, en menor distancia, el vehículo va a poder frenar. Y la única manera es estar atento, sí. Bien. ¿Y en la ruta sucede igual? En la ruta es exactamente lo mismo. Vamos a poner un vehículo a 100 kilómetros por hora. Cálculo mediante, el resultado es 27,7. Siempre lo redondeamos a 28 metros por segundo. Eso quiere decir que en un segundo perdí 28 metros. Entonces, yo tengo que tener una distancia considerable. Y la ley ahí habla algo muy importante. Dice, las distancias de seguimientos tienen que ser al menos de dos segundos. Entonces, de acuerdo a la velocidad, van a tener que irse aplicando los segundos. Suponete que vamos 100 kilómetros por hora. Dos segundos serían al menos 56 metros. Matemática pura. Pero hay que acordarse que un segundo, o sea, 28 metros los perdemos porque somos humanos. Y si vamos hablando por celular, y si vamos distraídos, y si vamos cansados, esos tiempos de reacción aumentan, con lo cual aumenta la distancia. Y es posible que llegue el momento en que el vehículo que está de adelante se encuentre ya encima prácticamente de nosotros y sea evitable la colisión. Eso es lo que se llama los impactos por acercamiento, por seguimiento. Y en la capacitación que estás dictando, también se evalúan los tiempos de reacción en el simulador. Exactamente. Por ejemplo, yo lo que uso es la prioridad de paso por la derecha. Entonces, para llegar a la esquina hay que reducir velocidad. Porque si yo no reduzco la velocidad y voy a 40 kilómetros por hora, y son 11 metros que tardo, porque es un segundo que tardo, en una esquina, ¿en qué momento empecé a frenar? Es cuando ya pasé la esquina. No hay tiempo de reacción. Eso es un tema importante en las ciudades y, lógicamente, en la ruta, las distancias de seguimiento para evitar, evidentemente, las consecuencias de un siniestro. Y en el simulador usamos un ejemplo para la práctica, o sea, los tiempos de reacción. ¿Cuáles son las principales equivocaciones de quienes manejan el simulador? Y no mirar el velocímetro, nos distraemos. Lo que pasa es que es muy difícil, sin mirar el velocímetro, uno percibir la velocidad. Es muy, muy difícil. Entonces, es un elemento que te va a ayudar para tener en cuenta cuál es la velocidad y cuáles son los tiempos que necesito yo para poder frenar, poner el pie en el pedal y después que frene el vehículo para evitar. Y las distracciones, el cansancio, bueno, lamentablemente hay personas que consumen alcohol. Bueno, lo que se ve acá a nivel del mar, personas que andan consumiendo la hoja de coca, ni qué decir de medicamentos que te afectan. Entonces, hay una serie de parámetros que el conductor tiene que tener en cuenta para evitar estas situaciones de conflicto, incidentes y lo que es más terrible, ¿no? un siniestro vial. Sobre todo cuando vamos llegando a una intersección de calles, no frenar cuando estamos en la esquina, sino disminuir la velocidad a mitad de cuadra quizás. Bueno, la ley dice que 30 metros antes uno ya tiene que ubicarse lo más a la derecha o lo más a la izquierda posible, poner la luz de giro y evidentemente ir reduciendo la velocidad. Y si en una circunstancia viene un vehículo por la derecha, ahí voy a tener que frenar. Entonces, todos esos parámetros un conductor lo tiene que tener en cuenta. Y ahí nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los municipios, lo único que te preguntan, ¿quién tiene prioridad de paso? El de la derecha. Pero no te explican que el de la derecha, si va a girar, pierde el paso, si frena, pierde el paso. Bueno, hay una serie de circunstancias en las cuales se pierde. Pero uno de los fundamentales es la velocidad. Bien, Bruno. Bueno, muchísimas gracias y será hasta el próximo encuentro. Gracias, Claudia. Muy amable. Gracias. 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 Gracias.